El Departamento de Nareño El Departamento de Nareño El Departamento de Nareño Todos aportemos a las bibliotecas públicas que son un espacio de integración, de crecimiento cultural y educativo por parte de todos los ciudadanos y principalmente aquí de Los Correos Para nosotros nuestra biblioteca pública estamos haciendo esfuerzos por fortalecerla Inicialmente en este año ya se tiene la conexión internet, el programa de conexión nacional De igual manera estamos próximos a instalar 15 equipos de cómputo para fortalecer la misma biblioteca para el servicio de la comunidad Y adecuar las instalaciones que sean unas instalaciones que presten el servicio con calidad Que presten un servicio al servicio de todos nuestros niños, niños, jóvenes, adultos Para que utilicemos de la mejor manera nuestra biblioteca municipal Asimismo es importante nosotros dentro de nuestro plan de desarrollo tenemos el fortalecimiento de la lectura El fortalecimiento de leer, más aún cuando es una política y un programa nacional por parte del Ministerio de Educación Nacional Entonces vamos a fortalecer ese espacio de la biblioteca como un espacio de lectura, un espacio de encuentro Un espacio de fortalecer el conocimiento de todas nuestras comunidades Articulado obviamente a nuestros colegios, a nuestras escuelas y sobre todo a todos los grupos juveniles De adolescentes y de niños que tenemos en nuestro municipio Próximamente estaremos en la inauguración de nuestra biblioteca Donde esperamos ya colocarla al servicio de toda la comunidad No solo pueden venir, sino los que quieran asistir Estaremos y estamos consiguiendo recursos para que podamos dotar nuestra biblioteca Entiendo que se está organizando una marcha de libro también que es importante apoyarla Y para que nuestra biblioteca aquí en nuestro municipio esté muy fortalecida Sea un espacio de encuentro, sea un espacio donde los libros y el conocimiento Sean la única razón de encuentro para todos nuestros jóvenes y niños de aquí en nuestro municipio de Juárez Así que es un gusto para nosotros contar primero con una funcionaria de carrera Que está muy comprometida con la biblioteca pública Que sabe, conoce del tema Y que para nosotros es una obligación más de seguir apoyando este tipo de procesos Que enriquecen el desarrollo, la cultura Y sobre todo la parte educativa que es fundamental para todas nuestras comunidades Un pueblo educado es un pueblo que crece, es un pueblo que avance Es un pueblo que ejerce mejor control político en nuestras comunidades Y eso es lo que nosotros queremos Así que muchas gracias Y vamos a seguir apoyando las bibliotecas públicas Sí, el plan de desarrollo A través del plan de gobierno Que está estipulado por el alcalde electo Contempló la inclusión del programa de bibliotecas públicas Como una política de inclusión hacia todos los sectores de la comunidad En donde se promueve la lectura de la primera infancia La comunidad escolar, población discapacitada Víctimas con el objetivo del rescate de la memoria histórica También se incluyó la parte del adulto mayor Estos programas fueron contemplados bajo el eje de la dimensión sociocultural Que se llama el sector deporte y cultura Y el programa se llama todos lectores Los objetivos de este programa de bibliotecas Como habíamos dicho Es promover la lectura en este tipo de población especial Además, también de ofrecer Una amplia gama de servicios a la comunidad en general La biblioteca pública A través de la alcaldía municipal de Puedes Tiene en mente Y se ha esforzado Por establecer una gran gama de servicios para la comunidad Como es el acceso a la lectura El acceso a las TICS La facilitación de medios audiovisuales Para el fomento de la fiesta de la lectura Para la lúdica Y para la parte pedagógica Los proyectos que la biblioteca ha desarrollado A través de la alcaldía municipal de Puedes Están basados básicamente En primer lugar En establecer un espacio apto Establecer un espacio apto para la lectura Con una buena iluminación Con una buena comodidad También se han realizado adecuaciones Mantenimiento de muebles Inventario de los libros Y además de la adquisición Por medio de la gestión De material didáctico Para la primera infancia Para la población escolar Igualmente la biblioteca Se ha esforzado por establecer Establecer convenios con las TICS Que permitan fortalecer Este acceso a las comunicaciones A través del internet A través de la fibra óptica Y establecer un programa En el que la comunidad Accederá de forma gratuita En un espacio cómodo Un espacio apto Para el desarrollo de estas actividades Las acciones que la alcaldía municipal de Puedes Tiene en mente A través de la biblioteca pública Son primero la inauguración Para que todos esos objetivos Esticulados en el plan de desarrollo Se cumplan de la forma Como también lo tiene estipulado El plan nacional de desarrollo A través de bibliotecas públicas Igualmente Se tiene Se tiene en mente El trabajo Con todas las Con toda la población especial Que maneja la alcaldía Para que ellos tengan acceso A los servicios Que se están prestando De todas maneras Hay que dar Un balance positivo A lo que respecta A la biblioteca pública Ya que ha demostrado Su interés y gestión Por el rescate De la cultura puerreña Importantes Se invita a toda la comunidad Del municipio de Puerres A la gran inauguración De la biblioteca pública Justino Ernesto Revelo Obando Y la marcha del libro El día viernes 16 de noviembre A partir de las 9 de la mañana Concentración En el barrio El escritorio La lectura es a la mente Lo que el ejercicio Es al cuerpo Cordialmente invitados Pequeñas o grandes Todas las bibliotecas Deben ayudar a la difusión Del pensamiento Y el progreso Es por eso que los invitamos A la gran marcha del libro Únase y contribuirá A la cultura De nuestro municipio De Puerres Mayor información Comuníquese al celular 320-419-8540 Te invitamos a celebrar La gran fiesta Interactual Todo el pueblo Quiere leer Para encontrar La verdad Y saber Biblioteca Biblioteca Es el sitio de formación Biblioteca Biblioteca Es el sitio de formación Amigos y amigas Amigos y amigas del municipio de Puerres La cordial invitación Que les estamos realizando Para que el día de hoy Participemos en la gran inauguración De la biblioteca pública Justino El resto Revelo Bando del municipio de Puerres Así que la cordial Es la invitación Para que participemos En la gran marcha del libro Que estamos realizando Para que lo haremos Para que entreguemos Todos aquellos libros Que ya no utilizamos Aquellos libros Que están Envolvados En nuestras casas Ya sin uso Entregémonos A la biblioteca pública Para que Que tengan Construida Util Para que La cordial El cordial Agradecimiento Y la cordial Invitación Para todos Y cada uno De nuestros amigos A participar A donar Un libro Para beneficio De nuestra comunidad Para Nuestros amigos Los jóvenes También los niños Así que El agradecimiento Cordial Y participemos De esta gran marcha Donemos un libro Aquellos libros Que ya están Sin uso En nuestras casas Donémoslos Para la biblioteca Pública Justino Ernesto Revelo Bando Que el día de hoy Abre sus puertas Banco de la República El agradecimiento También a nuestros amigos Del Banco de la República Que están participando En esta gran marcha Del libro ¡Suscríbete! Diana, entran, 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 entran. Segundo, marcha del hilo por la carrera cuadrada. Tercero, corte de cinta, acá el huevo. Cortes de cinta a cargo de los señores de María de Lucia, Alfonso e Ignacio Revelo, en manos del señor Justino Ernesto Revelo Obando. Vamos a proceder con el golpe de cinta. Gracias. 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 Brindis por el doctor Oscar Avelotado, alcalde municipal. Séptimo, intervención musical del grupo de cámara Institución Juan 23, homenaje a Justino Revelobando, tema, pasillo, palabras en el viento. Noveno, poesía a cargo de Pacho Bravo. Décimo, historia lector. Once, oración a cargo de la señora Bernarda Teaga. Dos, teatro a cargo de Carlos Riascos. Trece, danza azaia. Catorce, intervención musical. Quince, marcha final. Un agradecimiento especial a nuestra mesa de honor. Los señores Ignacio Revelo, la señora Cristina Revelo, el señor Alfonso Revelo, hermanos del señor Justino Ernesto Revelo, que en paz descanse. El doctor Oscar Avelotado, la doctora Dorio Ramos, coordinadora de biblioteca del departamento, el profesor Jerónimo González, los señores Mariela Guerrero, Fundación Vital, la señora Plánsito Caicedo, de Urcunín. Muchas gracias a ustedes. Palabras de bienvenida y brindis a cargo del doctor Oscar Avelotado, alcalde municipal. Muchas gracias con todas y todos los acompañantes en esta inauguración de la biblioteca Justino Ernesto Revelo Bando. Nosotros somos muy especial a los ilustres de Rodrigo González, a la doctora María Alicia Revelo Bando, al profe Ignacio Revelo, papá Nacho, conocido, hijo, como a todos ustedes de esta tierra, que agradeciendo primero la voluntad del milagroso, del señor de los milagros, de tenernos con vida y de estar aquí. Hoy, en esta semana, en noviembre, estamos celebrando las fiestas del honor de nuestro patrón, que afortunadamente se han desarrollado con toda tranquilidad, con toda la paz y la devoción. Quiero agradecer en primer lugar a doña Bernarda Arteaga y al maestro Edwin Pérez, que se han puesto al frente de la organización y de darle vida a esta biblioteca pública. Lo deseamos hoy en la mañana, cuando hablamos con el profesor Jerónimo y con los amigos Revelo Bando, que este orgullo de tener en nuestro municipio una biblioteca pública, unos libros que hacen parte del archivo y que hacían parte de la historia cultural del maestro Justino Ernesto Revelo Bando, lo que es un orgullo para todos los puerreños y que todos los puerreños tenemos que sentirnos orgullosos de tener una biblioteca y de tener un espacio de integración cultural para el beneficio de todos. Creo que en la historia de Colombia, en la historia de Nariño y en la historia de Pueblos, en nombre de Justino Ernesto Revelo Bando, que está marcada con letras de oro, por todo el trabajo que ha desarrollado en beneficio de la cultura, de la educación y del desarrollo del departamento de Nariño, y dejarlo en alto en nombre de los puerreños por todas las latitudes del mundo. Para nosotros, una responsabilidad y un reto muy grande es darle funcionalidad a esta biblioteca que ya fue entregada desde el año anterior, que la teníamos ahí, pero que no habíamos dado la vida útil y la utilidad pública para tenerla al servicio de todos los puerreños. Que la cultura y la música, como lo hemos dicho, y sobre todo el tema de las bibliotecas públicas, tiene que convertirse aquí en Pueblos en un espacio que sea de la utilidad de todos. Que las bibliotecas públicas y esta biblioteca en particular se convierta en un espacio donde todos los puerreños tengan la tranquilidad de venir a utilizarla, a utilizarse un tiempo libre, pero sobre todo que sea un espacio de unidad de todos los puerreños. Se están hablando y se tienen adelantos también para tener aquí en Pueblos en una sola biblioteca pública, que debe ser así, y así debe ser. Que esté al servicio de toda la comunidad puerreña, que no tengamos limitantes a la hora de tener el acceso y que esos espacios de cultura, de integración, tenemos que demostrarnos como puerreños que somos. Que la cultura y la biblioteca y la educación tienen que ser un espacio de desarrollo, que ese espacio de desarrollo e integración de nuestros niños, de nuestros jóvenes, esté a servicio aquí en esta biblioteca y que esta biblioteca se convierta en el espacio y en el punto de desarrollo de la cultura de nuestro municipio de Pueblos. Quiero comentarles también que faltan detalles y muchas cosas por mejorar para tener un ambiente adecuado, pero que ya dentro de los adelantos y avances que se han desarrollado podemos decir que esta biblioteca cuenta ya con un punto de conexión de internet de banda ancha. Que también creo que en no menos de 20 días, un mes, estarán instalados 15 computadores que se han conseguido también para darle una vida útil frente al acceso a la informática y al internet. Sin descuidar lo básico, sin descuidar lo importante, como me decían, que es la lectura y que son los libros. El internet y las comunicaciones no pueden desplazar al conocimiento básico que es la lectura y que son los libros. Sin descuidarnos de eso. Así que seguiremos trabajando y les pedimos el favor a todos ustedes que ese trabajo que se desarrolló el propio Gerónimo con el papá Nacho teniendo la oportunidad de tener esta biblioteca y este recuerdo del conocimiento y del saber del maestro Justino, que es grato que esté aquí. Muchas gracias por eso también. Y que lo que viene para seguir concadeciendo esta biblioteca con más libros, con más documentos, con más conocimiento y saber, sea para el beneficio de todos los puerreños. Yo quiero decirles muchas gracias. Hoy inicia un proceso importante al servicio de todos los puerreños, como deben de ser, al servicio de toda la comunidad sin ninguna distinción y sin ninguna dificultad. El nombre de biblioteca pública no tiene que quedar marcado simplemente en un letrero, sino que ese hecho tiene que ser la razón de ser del desarrollo, no solo en el tema cultural, sino en todos los procesos de desarrollo. Nosotros como alcaldes, lo que hacemos es trabajar con el servicio. Siempre lo he dicho desde que empezamos, las personas pasan, pero las instituciones quedan. Lo que uno haga por el beneficio de las comunidades tiene que hacerlo con todo el corazón y con toda la voluntad. Y así estamos trabajando por este proceso de desarrollo. Cosas nuevas que vendrán para el año que viene. El tema cultural hay que seguirlo fortaleciendo. Hoy que tenemos un gesto cultural, la semana anterior que tuvimos la oportunidad de charlar con el profe Francisco Brado para fortalecer la literatura, para fortalecer la danza, como ya tenemos nuestra escuela de danza aquí en nuestro municipio, como ya tenemos nuestra escuela de música en este año que abrimos la escuela de música por el Mundo Flores con 150 niños y que la música, la cultura, la danza, la literatura sea un espacio de integración donde todos nos citamos a gustos y donde cualquier interés diferente a hacer desarrollo creo que tenemos que dejarnos de lado o tienen que dejarnos de lado también. Las administraciones arrancan, tienen sus ciclos, pero también terminan. Pero lo satisfactorio es que los procesos, el desarrollo que uno pueda tener en el transcurso de este corto tiempo, que son cuatro años, puedan quedar para la historia y para el servicio de todas las comunidades. Así que estamos muy contentos y por eso hoy en las palabras del presentador no hacemos un brindis por los caras de cortado. Yo creo que el brindis no es por el alcalde y por mí. El brindis es, primero, por justicio, que el resto de verano anda, que desde el cielo ilumine a todas estas mentes, a todo este trabajo que nosotros estamos desarrollando y que ilumine los procesos de desarrollo de esta región. Y el brindis es, por la cultura, por la identidad, por el reino, porque el nombre de Puebla siempre siga colocado en alto y que este historial del maestro Justino debe ver tanto desarrollo que ha realizado nuestro departamento y en el país entero que ojalá que ese legado siga como ejemplo para los niños, para las niñas, para las pobres y para todos nosotros como torrenos para que sigamos dejando como siempre se ha hecho el nombre de Puebla en el sitio al que se crece. Así que, un brindis por eso que esta biblioteca pública que empieza a funcionar y que ha venido desarrollando unos trabajos académicos se ve el trabajo que se viene desarrollando con el SENA que aquí están también unos espacios de aprendizaje para ustedes, así tienen que ser las cosas, para el servicio de todos. Hoy, formalmente, damos apertura a esta biblioteca esperando contar con la colaboración de ustedes, con los buenos servicios nuestros como alcaldes, con la colaboración de ustedes como autoridades y como personas representativas también desde el departamento para que nos ayuden a fortalecer más esta biblioteca y que el siguiente año cuando estemos en el 16 de noviembre podamos tener transcurrido un año una biblioteca más fortalecida, una biblioteca con más lectores en nuestro municipio, una biblioteca más fortalecida y con el compromiso y con el compromiso de todos en cabeza obviamente de la administración municipal. Así que salud, un brindis, que el señor de los milagros nos bendiga, que nos ilumine aquí a todos los que hacemos parte de ese trabajo, doña Bernarda Edwin, que están trabajando con el tema de la cultura aquí en nuestro municipio, que nos bendiga y que nos siga dando más logros y más satisfacciones alrededor de la biblioteca pública, Justino, revelando que para nosotros es un orgullo tener ese nombre de Puebla. Salud y que viva el municipio de Puebla y que viva la biblioteca pública. Queridos hermanos, señor Terno y González, sabemos perfectamente que aquí se respira la cultura que aquí se respira la ciencia, que aquí se respira conocimiento. Somos enamorados como Justino los hermanos de nuestra tierra, de este pueblo que ha dado grandes hombres, todos ellos con un principio fundamental, amar, entrañablemente a sus familias, amar entrañablemente al señor de los milagros y amar entrañablemente a su pueblo. Este es nuestro pueblo, pobres, a los poetas, a los artistas, a los humanistas. se ha preocupado estrictamente por la ciencia, por leer, por conocer, por aprender, por mejorar. Todos los hermanos de Justino y el resto estamos complacidos porque se ve ya a funcionamiento este tesoro que era de la familia cuando él murió. Yo sé perfectamente que hablar de Justino es supremamente difícil para mí por ser mi hermano, pero fue un hombre que se entregó de lleno a la ciencia. Se entregó de lleno y enamorado del arte, de la cultura, fue un humanista consumado. ¿Qué mejor legado para nuestro pueblo inaugurar esta biblioteca bruto de conocimiento donde venga participación todo el mundo? He ahí la importancia de la gente joven, por eso es que el alcalde como hombre valiosísimo, como hombre joven, hoy justamente 16 de noviembre da funcionamiento este tesoro que son los libros. No estamos en ninguna competencia porque ahora la informática porque ahora los sistemas nos invaden pero es más valioso un libro donde el hombre aprende donde el hombre tiene donde el hombre comprende y donde el hombre se responsabiliza de sí mismo para lograr sus objetivos. Usted no fue enamorado de todo esto. ¿Por qué no decirlo por un colegio de biblioteca? Y aquí está ese valor que con gusto a la familia y a todos los hermanos accedimos a múltiples solicitudes de muchas universidades pero la persistencia y la teracidad del anterior alcalde como de Jerónimo González hace un año venimos a emplearla por voluntad de los hermanos. Y hoy nos sentimos complacidos nos sentimos felices porque el pensamiento de Justino de leer de profundizar de actuar en cultura se hace una realidad. Muchas gracias señor alcance muchas gracias pueblo por eso por eso el reconocimiento que hacen ustedes a un hombre valioso a un hombre enamorado de la ciencia como fue Cristina Ernesto Rebeu muchas gracias mi salud está un poco deficiente pero nos quiero mucho aburrir todo el tiempo haciendo mi servicio por el desarrollo intelectual de sus habitantes dicen muchos actores que la imaginación está sobre el pensamiento me imaginaba tener un colegio una buena biblioteca tenemos que comenzar una universidad como estamos este mi agradecimiento para mi pueblo y para el señor alcalde a ver más que todo a su papá y discípulos míos cuanto me plaza a mí estar un poco medio alentándome pero a ver a mis discípulos a Pacho Pérez Pacho Bravo Luis Arvino y a todos un poco de alumnos que tengo por aquí cuando en esa en la ciudad de Quito representando a Colombia en el convenio antes mismo decía que la lectura es lo máximo que existe en todo el pensamiento eso nos encontramos nuestros vicinos que también compartan ustedes en la biblioteca de nuestro hermano es así la razón para yo y para decir a ustedes que dentro de mi percúmulo dentro de mi percúmulo en mi casa también le agradezco y le agradezco a los tantos de los padres mi amor ha sido mucho por la lectura es representada muchas veces a mi pueblo dentro de la de Colombia la escala internacional con el convenio antes de ello es así que no me 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 les digo que soy porque soy porreño evidentemente porreño donde comienza Colombia y donde el pensamiento existe por eso Colombia le digo la también le digo que yo no voy a morir porque tengo una poesía de estilo de personal se llama la hora les diré paso de la misión de la muerte y no tengo tiempo para morirme solo para el servicio de mi pueblo muchas gracias representar un saludo a nombre del señor gobernador que les manda unas felicitaciones por este día por pensar en este día en abrir esta biblioteca al doctor Oscar unas felicitaciones también porque en forma inteligente en esta administración pensaron en este espacio Puerres es una comunidad que merece todos esos espacios porque aquí como decía el doctor Oscar es una cuna de grandes hombres entonces Puerres estaba como que nos preocupaba mucho en no tener una biblioteca pública el el ministerio de la biblioteca nacional viene trabajando en la red nacional de bibliotecas públicas el departamento forma parte con la red departamental a nivel nacional y en nuestro departamento tenemos bibliotecas en todas las cabeceras municipales que nos han ayudado a dotarlas el plan el plan nacional de lectura con el ministerio de cultura pues recibió la dotación y es así que ahora les mando un mensaje del ministerio de cultura a unar esfuerzos y que las colecciones que es de la comunidad formen parte y que nos nos unamos con esa biblioteca con esa colección aquí en estos periodos de tiempo seis años fuerces por no tener la red de biblioteca está perdiendo muchas cosas pero nunca está nosotros estamos dispuestos a sacar adelante esta biblioteca y convertirla como la mejor del departamento de manera que invito a toda la comunidad a apropiarse de este espacio a sentir lo suyo porque estos espacios es para ustedes agradezco a Bernadita señor alcalde tiene una funcionaria excelente se viene preparando y ella ha sido la que siempre ha estado preocupada porque pueblos no se quede atrás de los demás municipios las bibliotecas en la red departamental están subiendo escalones es así como ya tenemos premios a nivel nacional por el trabajo que están haciendo las niñas en cada biblioteca la biblioteca es un espacio que tiene que salir a toda la comunidad no solamente este la biblioteca tiene que ir donde la necesite entonces la labor del bibliotecario hoy en día no es el quedarse quieto aquí Bernadita sabe estamos sin embargo a pesar de que no había la biblioteca abierta la hemos estado invitando y ella está haciendo una tecnología con escena para abrir este espacio y hacerlo muy productivo señor alcalde sabemos que en unos años el espacio va a quedar pequeño porque la vamos a convertir en una biblioteca grande entonces de parte de la gobernación de Nariño la administración de cultura en cabeza del doctor Milton Portilla y en les manda un saludo les manda tenemos aquí un computador para el servicio de la biblioteca especialmente para el trabajo que va a desarrollar la señora Bernadita tenemos una pequeña colección por ahora pero si también queremos apoyar y acondicionar el espacio con un proyecto por ahora no es muy grande pero si ya creo que tiene conocimiento Alcalde Municipal de Torres Nariño 2012-2015 en la inauguración de la biblioteca pública Justino Ernesto Rebeo Hace un especial reconocimiento al grupo por Clórico Guaraní por su gran contribución al desarrollo del patrimonio cultural del municipio de Pueblas Pueblas 16 de noviembre del 2012 Oscar Beluntado Narváez Alcalde Municipal Don Pacho Bravo Un agradecimiento muy especial al señor Alcalde Un agradecimiento a la familia Revero Bando aquí presentes una familia de intercuales un mismo a la señora coordinadora de bibliotecas y a todos los representantes de este encuentro que nos vio crecer en toda cultura un agradecimiento un agradecimiento a nombre del grupo de la familia de Guaraní los tres compañeros no pudieron venir por asuntos de salud por problemas de trabajo pero aquí estamos nosotros aún con la frente en alto y para poder servir a nuestro pueblo si ya no en el campo de la música como lo hice desde niño estamos en el campo de las ventas muchas gracias la república de Colombia del departamento de Nariño alcaldía de Pueblos en el despacho de la alcaldía municipal decreto número 110 de noviembre 16 de 2012 por medio del cual se realiza un reconocimiento a los miembros del grupo futuro en el municipio de Pueblos el alcalde municipal de Pueblos en uso de sus contribuciones constitucionales y legales y en especial de las que conferidas por la ley 736 de 1994 y considerando que es importante resaltar la participación activa de los diferentes grupos culturales del municipio que han contribuido al desarrollo del patrimonio cultural puerreño que los miembros del grupo futbolico guaraní han realizado una gran labor para contribuir con la constitución de la cultura puerreña que enatece los talentos propios de nuestra región que es importante resaltar y hacer un reconocimiento de la cultura artículo primero reconocer la gran labor cultural de los siguientes miembros del grupo futbolico guaraní profesor José Artemio Bravo profesor Averino Hurtado profesor Bayardo Calderón de guaraní antes mencionados artículo tercero notificar del presente decreto al grupo futbolico guaraní comuníquese cumpla aceptado en el despacho de la alcaldía municipal los 16 días del mes de noviembre del 2012 doctor Oscar Hurtado Navárez alcaldía municipal aplausos 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 Muchísimas gracias. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a la inauguración de este escenario que será un refugio para las nuevas generaciones, para la juventud que vienen detrás de nosotros. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado. Desde niño y hasta que la vida me alcance, me estaré dedicando a la cultura, a hacer poesía, a hacer teatro, para todo el deleite de todos ustedes. Muchas gracias. Y el mismo reconocimiento para el profesor Henry López Nazmán. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Por sus. Por habernos guiado. Muy bien. Él. En uno de sus formas. Muy. Características. Decía. Algo aprendió. De él. Pues sí. Algo aprendí. Profesor Guerrero. Eh. Y. Orgullosamente. Para. Para su cultura. Por Narillo. Por Colombia. Por las letras de Latinoamérica. No. No. En forma personal. Pero. Orgullosamente. Estamos. Trabajando. Dedicados. De lleno. A la literatura. Con mucho humor. Por la cultura. De nuestro pueblo. Día a día. Hora tras hora. Está presente. Este. Nuestro pueblo. Nuestros puerreños. Ese público. Que me aplaudió. Desde niño. Gracias. Por. Eh. Por ese honor. Ese opinaje. Que nos hace. El grupo. Por otro. Guaraní. Nosotros. Estamos. Preparando. Un documental. Haciendo la investigación. Pertinente. Para que ese documental. Eh. Permanezca. Aquí. En la biblioteca. En estos libros. Que tanto inquietaron. Eh. La mente. De un gran intelectual. Un gran académico. Orgullo de Puerres. De Narillo. De Colombia. Eh. De la academia. De la academia. Latinoamericana. Un gran. Hombre. De ciencia. De letras. Música. Escritor. Una propuesta. Para el presidente. Alcalde. Y los que vengan. No importa el grupo. De donde sea. Pero de aquí adelante. Me compromete. Me compromete. Yo voy a estar aquí. Gestionando. Que se hagan las respectivas. Investigaciones. Para que las obras. Y otro gran puerreño. Desconocido. Quizá. Como lo es. Octaviano Guerrero Bando. Para que sus obras. Permanezcan aquí. En esta biblioteca. Las obras inéditas. Para que se editen. Esas obras. En esta biblioteca. Lo mismo. Un gran. Poeta. Perreño. Jorge. Antonio. Riascos. Yo fui su declamador. Preferido. Cuando. Adolescente. Lo mismo. Tenemos. Hasta. José. Celestino. Sánchez. Realizar. La investigación. Pertinente. Para que esas obras. En una ocasión. Cuando publiqué. En una primera obra. Hicimos la publicación. Vine con una. Elegante. Gran delegación. De la ciudad de Ipiales. Entonces. Me acompañaron. Unos jóvenes. Poetas. Iniciaba. En uno de ellos. Con Carlitos. Y otros muchachos. Que empezaban a escribir. Espero que. Hasta ahora. Eh. Su abente. El cual. Haya crecido. Eh. Yo recuerdo. Muy bien. Cuando trabajé. En tu marco. Lo que no se da. Ni en Pasto. Ni en ningún otro lugar. De Nariño. La alcaldía. La alcaldía. Por intermedio. De su casa. De la cultura. Llama a sus escritores. Que hay. Para fabricar. Y edita. Anualmente. Una. Una obra. De cada escritor. Eso se debe hacer aquí. Eso. Eso no se da. En ninguna otra parte. De Nariño. Una forma. De. Orgullosamente. Demostrar. Decir. Que esto. Eh. Tomato. Tiene. Eh. Huellas. De nuestra cultura. Y en esa serie. Cada año. O máximo. Cada dos años. Llama a la alcaldía. A sus escritores. Y les publica una obra. Bueno. Eh. Muchas gracias. Señora. Reglóficaria. Eh. Cuando usted nos necesite. Aquí estaremos. Para. Acompañándola. En sus. Proyectos. En su favor. Eh. La próxima obra. Que publique. Aquí. En este escenario. Y los primeros invitados. Son la familia. Revero. O Bando. Que me acompañan. Para hacer el lanzamiento. Orgullosamente. Estos dos libros. Que inquietaron. Uno de los más grandes. Intelectuales de Nariño. Uno de. Y si. Uno de los más grandes. Académicos. Que importante. Por el medio de ustedes. Tener la biografía. Completa. Del. Intelectual. Del. Académico. Justino. Ernesto. Revero. Cobano. A continuación. De mi próxima obra. Editarse. Voy a dar lectura. A un pueblo. También. Quiero. Comunicarle al pueblo. Que ahora. Gracias a la tecnología. Tengo. Publicados. Obras. En internet. En actores. En actores. Editores. Punto com. Y una de las más grandes. Escriberías. De internet. Como es. Amazon. Punto com. Allí. El. El lector. Solicita una obra. La. Editorial. La edita. La obra. Ya. En. El papel. Y se la envía. Con la dirección. El. Solicitante. Son. Una nueva. Ediciones. A pedir. De. Bueno. Tengo. Poemita. Para dar. Una muestra. De lo que es. El contenido. De esta obra. Que. Orgullosamente. Eh. Llevan. Prólogo. De. Silvio. Sánchez. Fajardo. El rector. El. Llevan. Lo que. Brindis. Por la patria. Muéstrame. Tu mano. Labrador. Callado. Soñador. De la luna. De la espiga. Buena. Siéntate. A mi lado. Hablemos. De tu angustia. Y tu fatiga. Muestra. Tu hería. Calma. Tu sed. Con esta copa de vino. Y brindemos. Por la patria. Habremos de todo aquello que nos lleve Y de todo aquello que es nuestro Pero que nos lo han robado Mira Cuánta tierra fértil nos rodea Toda es nuestra Nos pertenece Cuánto grano madura en su propio tallo Cuánta semilla germina entre el humo y la arcilla Cuánta miel nos brindan las flores en los campos Mientras tú sufres por un pedazo de tierra Donde poder sembrar Por un pedazo de pan Por unos pocos frutos De los que abundantes Se arrancan del vientre de la tierra Y del tallo de la planta Por una gota de miel Para endulzar tu orgullo Mira Tanta fuente donde calmar tu ser Tanto techo donde encontrar amigo Cuánta riqueza corre por las venas de la patria Cuánta riqueza duerme en sus entrañas Y cuánta riqueza miras pasar Día tras día y hora tras hora Hacia países extraños Mientras miras también Un pueblo que se arrastra en la miseria Un pueblo que padece entre la sed y el frío Entre la desgracia y la opresión Escucha una vez más Soñador del arado y de la espiga Ven Sientan y a mi lado Brindemos otra copa de vino Y sigamos hablando de la patria Y de todo aquello que es nuestro Pero que nos lo han probado Muchas gracias Aplausos Aplausos Amén Era tan grande Que pesaba como Ciento mil kilos El cuello era tan grande Que podía vencer a un chino Quinosaurio rets Y era herbívoro Con un cuello tan alto Quinosaurio rets Animal carnívoro Como un mil novecientos kilos Este animal era carnívoro Se comía los herbívoros Y era tan grande Que era el rey de los dinosaurios Este Corazón Que se defendía Su gran cuerno Era tan pesado Que no podía correr tan rápido O sea que un tíner Solo lo podía agarrar Y era herbívoro Y pesaba ciento mil kilos Este animal Este animal pasaba como Ciento mil kilicamos Y solo Y solo Espantaba Y el novoto Postosuchos Este Diceratops El animal Se defendía Con sus ganas Cuernos Y el oscuro Podía defenderse Diceratops Pero No sabía Que los dinosaurios Atacaban detrás Para que no se dara cuenta El herbívoro Se daba como Ciento mil kiligamos Armatosaurio Animal de púas Este Se daba como Mil kilos O sea que También el vivo Y con su armadura Nadie No lo podía atacar Ni el tinorosaurio Este animal Era tan pequeño Que le ganaba El tinorosaurio A pelear Proposaurio Animal de pico Este animal Podía Cortar todo Con el grande pico También el vívoro Con armadura Usaba como cientos mil Digamos Este 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 dinosaurio Animal que le defendían Con las Grandes púas Tan rápido Que después Cambiaban de color Para espantar El tinorosaurio Red Porque Él era carnívoro Se lo podía comer Velociraptor Animal Veloso Podía correr Como Tan Más rápido Que Que un puma Era tan Veloz Que podía atacar Una pesa Aunque sea Que corriera Más rápido Espinosaulio Espinosaulio Es uno más grande Que el tinorosaurio Era más grande Y comía pescado Como el cáncercoajos En cada una de las actividades Que mi comunidad Diabilice En práctica De la lectura Y escritura Haz que el niño Desde su gestación Escuche Una voz en alto Un cuento Hecho canción Que la tristeza Y el llanto De un niño Sea interrumpido Por el canto Y la lectura Haz que el joven Encuentre en la biblioteca El lugar Que busca En la calle O en las drogas Haz que la biblioteca Sea el lugar Que el adulto Desposite Su sabiduría Y conocimiento Que el discapacitado Escuche Una palabra De aliento No una palabra De lástima Y aislamiento Haz que El invidente Por medio De la lectura Perciba Los olores Y colores De su entorno Que el enfermo Desde su lecho Recuerde con cariño El cuento De su infancia Haz que el proceso Desde Haz que el preso Desde su encierro El libro Sea refugio De la espera De un libre amanecer Señor Cólmame De paciencia Y sabiduría Y que la biblioteca Sea el lugar Que brinde A todos Descanso Paz Alegría Y mucha diversión Escucha Señor Estas palabras Hechas oración Gracias Señor alcalde Gracias Señores Concejales Por ese Reconocimiento Que me han hecho Hoy Y me abren Las alas Para seguir Volando Hacia adelante Porque eso Es lo importante Que al artista Se lo estimule Con ese apoyo Muchas gracias Bueno Bueno En vista De que Todavía no Llegan Mis compañeros Del grupo De teatro Voy a adelantarles El número Que es De la poesía Voy a dedicarles Un poema De El cual Pues Es El más Representativo En mi libro El cual Pues tampoco Ha habido Se han dado Las condiciones Para publicarlo Pero Afortunadamente Hoy veo Que La cultura Está tomando Otra visión Otro espacio En el cual Hay esperanzas De que Ese libro Algún día Llega a las manos De ustedes Yo aprendí Que la vida Es azarosa Muy poco Es lo que se goza Y es un largo Sacrificio A veces Nos lleva A juicio Sin deber Ningún delito A mí Desde pequeñito Me hizo pagar Mil condenas Y soporté La cadena Y la orfanda Prematura Fue una pesada Amargura Que hoy Puedo Contarla Así A mi padre Jamás Lo conocí No pude Doblegarme En su lecho Murió Cuando yo Estaba De pecho Se fue Derechito Para el cielo Se fue Y nos dejó Sin consuelo Muérfanos Y llenos De pobreza Y aunque A nadie Le interesa Saber De la vida Ajena Hubo Gente Que fue Buena Y nos Tuvo Compasión Los llevo En mi corazón Y es justo Que los Alague Ojalá Que Dios Les pague Inocente Sufrí Ese castigo Que no le deseó Ni al peor Enemigo Porque ese Tiempo No fue Prematuro Al contrario Fue tenaz Y fue Tan duro Que no quiero Ver una copia Porque yo Lo viví En carne Propia Ese Tiempo Fue Penoso Totalmente Guazaroso Y hasta Muchos Lo dirán A mendigar Un trozo De pan No es fácil Acostumbrarse Uno quiere Suicidarse Cuando nadie Se lo da Pedir una Caridad A cualquier Pobre Le pesa Así es Cuando la Pobreza Llega Sin tocar La puerta Y por más Que uno Este alerta No se lo puede Evitar Solo hay que Saber Luchar Como un Valiente Soldado De lo Contrario Es pecado Si nos Dejamos Morir Hay que Aprender A vivir Como hicimos Seis hermanos Y hay Futuro En nuestras Manos Aunque Hambre Y frío Aguantamos Enfermedades Y dolores Soportamos Por la Falta De un Padre En el Hogar Que Diz Que Dios Se lo Vino A llevar Pero Tú Mamá Hiciste El esfuerzo Para Darnos Un plato De almuerzo Para Darnos Un agua De panela Para Darnos Un vestido Y una Escuela A seis Hijos Que mi Padre Te dejó Y entre Ellos El último Soy yo Sesenta Años Han pasado Por tu Vida Sesenta Años Y no Te Sientes Vencida No Has Perdido Tu Virtud Y tus Valores Al Contrario Te Mereces Los Honores De Seis Hijos Que Mi Padre Te Dejó Y entre Ellos El Último Soy Yo Sesenta Años A lo Largo Es Mucho Tiempo Sesenta Años De Sufrir Es Mucho Tiempo Pero Sé Que Los Viviste Sanamente Sin Que Nadie Te Mire Indiferente Sin Que Nadie Te Apunte Con El Dedo Tú Mucho Tiempo Has Sufrido Quédate Ahora En El Nido Que A Nos Toca Cuidarte Y Con Crencias Tenemos Que Pagarte Los Sesenta Años Que Perdiste Los Esfuerzos Y Martirios Que Tuviste Con Seis Hijos Que Mi Padre Te Dejó Y Entre Ellos El Último Soy Yo Lo Que Pasó Ya Pasó Y En El Ayer Se Quedó De Dolores Hecho Un Templo Pero Que Sirva De Ejemplo Quienes Tienen Sus Viejos No Los Tengan De Pendejos Dejándoles Todo El Peso También Son De Carne Y Hueso Y Saben Lo Que Sufrir Y Para Nomás De Morir Solamente Hay Que Estar Vivo Muchas Gracias De Hueso 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 Ni achar por tus sentidas, ni achar que dijiste que lo querías, ni achar porque no mentirías, si ese amor me alegría, si tu amor me pertenecía. Ni achar por tus sentidas, ni achar que dijiste que lo querías, ni achar porque no mentirías, si ese amor me alegría, si ese amor me alegría, si ese amor me alegría, si ese amor me alegría. Si ese amor me alegría, ni achar que dijiste que lo querías, ni achar que dijiste que lo querías, si ese amor me alegría, si ese amor me alegría. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿